Dosis diaria de Kylian Mbappé y Fabricio Romano suelta la última hora sobre él. También vamos a hablar acerca del Real Madrid y varias noticias que hay por ahí. ¡Vamos, vídeo! Vale, vale, gente, vamos con la última hora de Kylian Mbappé. Ayer fuimos campeones de liga y prácticamente nos las pasamos todo el día celebrando, obvio. Pero no nos olvidamos de que, además de que somos muy felices por ser campeones, somos muy felices por tener el plantillón que tenemos, también vamos a ser muy felices porque, obviamente, el mejor futbolista del mundo junto a Vinicius. Y, de hecho, Vinicius en este momento está por encima de Mbappé, pero sin dudas. Vinicius ahora mismo está por encima de Kylian. Celebramos la liga. Por todo lo alto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a seguir haciendo la 36. Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid, obviamente. Y Fabricio Romano, en su cuenta de Twitter, actualizó la última hora sobre Mbappé. Y ha dicho, todo va en buena dirección para que Mbappé se convierta en jugador del Madrid. Está casi hecho. No hay marcha atrás. Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Ahí está Fabricio Romano afirmando en su cuenta de Twitter, diciendo que Mbappé no hay marcha atrás. Va a jugar en el Madrid. El jugador solamente quiere jugar en el Madrid. Porque obviamente siempre vas a ver rumorcitos de que Liverpool, de que tal, todo eso es una vil mentira. Mbappé va a jugar en el Real Madrid y no hay marcha atrás. Así que todos pueden estar tranquilos, contentos, celebrar. Y celebrar más que nunca, además de ser campeones de la Liga, porque obviamente estamos en esa tónica. Sino que Florentino lo ha vuelto a hacer. Y Florentino sigue haciendo historia. Y Florentino sigue siendo el mejor presidente de nuestra historia. Y ahora nos trae Mbappé. Es que no hay más nada que discutir. O sea, estamos viviendo un momento divino en nuestra historia. Un momento único. Y yo creo que el Madrid, con la llegada de Mbappé, va a mantener una regularidad. Yo creo que de ganar Liga, ¿sabes? Nos podemos convertir en un Bayern. En un Bayern en cuanto a regularidad de ganar Ligas continuamente. Que el Bayern ganaba la Bundesliga durante 15 años seguidos. Cosas así. Cuidado, cuidado. Porque yo al Barça lo veo mal. Yo veo que el Madrid tiene tremendo equipazo. Muy regular, muy competitivo. Y con Mbappé. Llegando al Madrid. Un tipo que te mete entre 40 y 50 goles por temporada. Eso puede ser un puntísimo a favor del Madrid. Claro, obviamente. Y bueno, vamos con la última hora del Madrid. Porque hay varias noticias por ahí. A ver, información de Miguelito de Cope. El Real Madrid tiene previsto celebrar su 36ª Liga en Sibeles el domingo 12 de mayo. Vale, ya saben, todos en Sibeles. La fiesta en el estadio con la afición quedará aplazada al Real Madrid vs Betis. El 25 o 26 de mayo en el Santiago Bernabéu. Vale, ahí está. Obviamente. Santiago Bernabéu, Madrid 8 de mayo, miércoles, vestida todo de blanco. También muy pendientes a eso. Ya saben, en el Bernabéu 8 de mayo, miércoles, todo el mundo vestido de blanco. De hecho, aquí está. Grada Fans Real Madrid pone, miércoles 8 de mayo, plaza de los Sagrados Corazones, todo de blanco. Vale, todo el mundo de blanco queda blanca. Tiñamos de blanco nuestras calles y nuestro estadio para enseñar a Europa entera que el madridismo tiene hambre de Champions. Y Vinicius citó la publicación de Grada Fans Real Madrid. Vinicius lo citó en X. Vinicius ha publicado, nos vemos a la Madrid. O sea, Vinicius ayudando a la Grada de Fans, ayudando a la peña a que todo el mundo vaya de blanco. O sea, incitando. Todo el mundo tiene que ir de blanco porque queremos la Champions. Obviamente, el objetivo más primordial de todos siempre va a ser la Champions. Vale, y eso no hay ninguna duda. Lo tenemos todos en cuenta. Todo el mundo de blanco. Madrid, el 8 de mayo, miércoles. Todos de blanco, no lo olviden. Ya Vinicius lo dijo, nos vemos todos allá en la Madrid. ¿Vale? Estamos pendientes. Hablando de Vinicius, me encontré por aquí este video. Y recordarles de que Solari. Sí, señores. Solari, Santiago. Santiago Solari fue el máximo responsable de los máximos... Nunca lo voy a olvidar. Por eso es que lo voy a compartir aquí. De las personas que más apoyaban a Vinicius en su llegada. O sea, impulsor total de Vinicius Solari. Éramos pocos los que creíamos en Vinicius Solari. Hay que darle ese mérito. Escúchenlo. Para mí lo de Vinicius es sencillo. Hay que no se escuche casi. Ese es el máximo en eso. Ahí está. Tiempo y juego, ¿no? Tiempo porque tiene todo el tiempo por delante. Tiene apenas 18 años. Y por supuesto que el oficio y la experiencia van haciendo a los futbolistas. Y juego porque para tener esa experiencia, por supuesto que tiene que jugar. Entonces es una combinación de esas cosas. Jugará para tener experiencia y con la experiencia se hará mejor jugador. Pero eso es un proceso muy normal. Sobre todo en un chico de 18 años que está recién llegado. Que por supuesto todos vemos el talento que tiene. Eso es evidente. Para mí lo de Vinicius es sencillo. Es tiempo y juego. Está muy bien Solari. Solari fue de los primeritos, de los primeros que apoyaban a Vinicius en su llegada. Florentino también. Hay que darle ese mérito a Florentino. También creyó siempre en Vinicius. Y miren que, bueno. Cosechas lo que siembras. Siembra lo que cosechas. Vinicius ha sido importantísimo. Y actualmente es el mejor futbolista del mundo. Para muchos me incluyo. Vinicius para mí es el mejor futbolista del mundo en este momento. Y así de simple. Confiamos en él. Y nos está demostrando lo que es. Ya tiene dos ligas, ¿no? De hecho publicó Vinny hace 18 horas. Una más. Ahí se puede ver a Vinny con dos ligas. Ya tiene dos ligas. Tiene apenas 23 años. Ya tiene una Champions. Creo que es un futbolista que ahora mismo se está paseando. Lo digo así. O sea, Vinny se está paseando. Vinny se está paseando. Por la liga. O sea, no sienten eso. Por eso estaba leyendo a un tuitero también. Decir eso. No tienen la sensación de que Vinny... Creo que fue season. No tienen la sensación de que Vinny se está paseando por la liga. O sea, que como que se le hace muy fácil. Como de que no tienen la sensación ustedes de que se le hace fácil a Vinny se jugar en la liga. O sea, es que últimamente por partido, gol o asistencia es increíble. El otro es Fede Valverde también. Fede Valverde un nivelazo. Hablando de Vinny se fue de Valverde infravaloradísimo en muchos sentidos. Obviamente, yo le doy el valor que merece en todos los videos. Lo elogio. Pero ha hecho un trabajo descomunal en lo físico y liderazgo que tiene. Eso ya es algo que tiene en vena. O sea, lo tiene en su género. O sea, ser un líder increíble. Y Rodrigo también que se ha reindicado. Ojalá que en la Champions funcionen todos. Ahí están. Todos nuestros muchachos. Que están a un gran nivel. La nueva generación del Real Madrid. Vinicius ya lleva 11 títulos. Fede Valverde 11. Militao lleva 10. Rodrigo 10 títulos. Camavinga lleva 8. Chua Mení lleva 5. Brahim 4. Bellingham 2. Y Arda Guler 2. Según recuerdo, son los dos primeros títulos oficiales que tiene Bellingham. O sea, que Bellingham ganó sus dos primeros títulos con el Madrid legendario. ¿Qué opinan sobre esto, gente? Mbappé cerca de unirse a esta cantidad de jugadores grandiosos que tiene el Madrid. Y vamos a ver qué pasa. Un saludo, Madridista hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video.